Todos andamos, vamos a recorrer aquí la sierra, saltamos encima, vamos a ver que tal, son las plenas, las plenas, 3 de la tarde, y nosotros decidimos venir aquí, a caminar, a ver que vemos, ¿verdad? Aquí viene mi hermano Antonio, así es, y vamos a ver, a ver que nos encontramos en el camino, sí, ahora no viene él en la cámara, porque pues viene amanezando, pero ahorita en la cámara le va a pertenecer a él, ¿eh, Antonio? Bueno, aquí estoy, pues sigan viendo nuestro video. Si se alcanza a ver, creo que sí, allá hay un incendio, ya tiene como desde el jueves, que todavía no, no sé, no lo han apagado, ahí está. Y vamos a caminar un ratito, a ver qué tal, qué tal nos va. ¿Qué tal nos va? Así es, así es, vamos a ver. Tuvimos que brincar el mundo, acá está de aquel lado, todo esto es puro monte ya, y miren aquí, qué bonito es lo bonito nada más. Chequense la sierra, qué hermosa se mira, vamos por este camino. Bueno, pues a ver a dónde nos lleva, miren, no sé si se alcanza a ver, no, no sé, miren, pero allá hay tres cruces también, ahí hay para qué, un camino para llegar. Está bien padre, ¿verdad, Antonio? Está bien bonito. Sierra de Santa Rosa. Fíjense que a pesar de que está el día soleado y todo, no se siente tanto el calor porque el aire no está caliente, está un poco fresco, entonces, pues está bien. Vamos a ver a dónde nos quiere este caminito. Está bien, bien bonito todo esto. Y lo que nos salgo nos, ¿te imaginas? No, no, pues, nomás lo saludamos, no te creas nada, vamos, pues, nos corremos o a ver qué. ¿Te imaginas correr y correr? ¿Por qué viene un oso ahí? Porque, pues, en la sierra aquí hay osos y venados. Así es. Pero, pues, está bien, nos hacemos, nos llevamos un venadito, ¿no? Un venadito, hacemos burritos. ¿Oh, sí? ¿Te imaginas, no? ¿Cómo crees? Lo más con que no nos salga un león, entonces. ¿Ándale? Entonces, sí. Eso sí es cierto, pero ahí no vamos que con los osos y los venados y nada, que el que nos salga es un león. Como que ahora, pues, vamos precavidos. Que yo creo que en esta parte de la sierra no saldría un león o algo, no, pues, sí. Pues, quién sabe, pues, ya ves como, a veces ahí no bajaban, ¿no? Sus payapa muskis. Ah, mejor y sí. ¿Te acuerdas cuando, atrás de la casa, miraban ositos chiquitos y así? Ah, sí. Sí, 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 pero nada, no creo que salgan, a lo mejor la noche, sí, 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 sí. Sí te creería que saliera, pero ahorita no, no creo. ¿Por qué no pudiéramos en una colonia dos días atrás? ¿Cuántas veces te crees? Dos días atrás, es puro, es puro, es puro, es puro, es puro, un ronchito. Entonces, sí hubo de tiempo atrás de que bajaban los osos, tenía la colonia, sí, por todo eso. Pero, esta es clara, que no la veo. ¿Dónde estás? Lara. Ya llegamos al cerrito, ¿dónde estás? Lara. Mira, qué hermoso cerro, ¿nos brincamos para allá o qué? me metí ahí entre aquellos árboles todos espinosos pues ya llegamos al cerro que nos brincamos para allá escuchan chicos si bastante agüita que está corriendo a ver vamos a ver si se puede grabar un poquito pero pues se vi que es agua o sea obviamente es agua verdad pero yo creo que es uno de los pozos increíble miren chicos queremos saber si ustedes escuchan lo que nosotros escuchamos escuchen voy a acercar la cámara la celular al piso va pasando el agua por debajo de nosotros en estos momentos de antonio algo que pues no pensábamos nos ha llegado este camino aquí creo que nada más está aquí no ya para ya no hay así ya llegamos al fin del camino en el que vinimos por de aquel lado ya vas para el camino de las antenas entonces pues si ya caminamos pues mucho pues mucho que hasta que si ya nos regresamos antonio muy bien entonces vamos de regreso miren aquí hay vacas y esa vaca ahorita que pasamos no nos dejaba de ver será porque toño trae camiseta roja no lo se puede ser verdad así que yo me salve si se va por lo rojo toño va a tener que correr un chorro dice que si se va por lo rojo es porque es un toro no porque es vaca ahora se está corriendo ya se ahorita andale pues no quiero un toro pero miren nomás que chulada de becerrito y de vaquita que bonitos les gustaría tener una vaca de mascotas acá a la pasilla que les parece así se imaginan miren ahí hay más echadas más vaquitas echadas ahí está otra pero bueno clara clara que estás haciendo mira tomando agua y yo aquí asoleado porque ella está tomándose el agua me estoy hidratando porque yo sabía que voy a darme mira tomando el agua y viendo esta maravillosa suavista como para que se vengan amigos a correr a hacer mucho ejercicio a correr subirse un cerrito hacer un picnic o algo está bien padre bien bonito ¿quieres agua? así está bien hay que guardar para para llegar allá a la cascada porque yo me la voy a acabar bueno pues dame vamos a llegar a la cascada de aquí vamos a llegar aquí a la cascada de muskis y pues nada amigos a ver que tal mírenlo ándale papá tomito mi agüita no hombre no bueno entonces pues le seguimos vamos a darle pues vamos a darle porque para grabarles porque el camino es largo déjame voy por mi cachucha porque no se me va a dar vamos a grabarles el camino de regreso y donde vamos a entrar las cascadas también miren no se rían que casi todavía no he salido con este trapo la cabeza y la cachucha pero así me protejo más de estos del cuello pero y bueno como bueno ahí esta pero 1 2 bueno continuemos y 形as 1 2 1 1 2 Amigos Ahorita que veníamos Allá por la curva Pues dijo Toño que iba a ir a hacer del baño Pero La verdad no sé ni dónde está Porque no lo encuentro Yo venía caminando Pero no sé si se subió para allá O fue a hacer del baño allá O se quedó allá atrás Pues ya se fue para enfrente La verdad no sé dónde está Toño Pero ¡Toño! ¡Toño! Mira dónde viene ¿Dónde estabas? Pues dijiste que iba a ir a hacer del baño Pero pues no me dijiste dónde No me vio, ustedes sí me vieron muchachos Díganos en nuestros comentarios Dónde estaba escondido Estaba echando la roca yo creo Ahí está tirando la piedra Ahí va mi hermano ya Me va a brincar el portón ¡Ay bien padre! El abuelo lo brinca Miren Tú chiflaste Ahí va la clara A brincar el portón ¿Me estás grabando? Sí Casi me caigo amiguito Ya estamos del otro lado Aquí está Toño tomando agua Y no me da Está bien caliente si la quieres No La verdad no No me gusta el agua caliente Pero miren Ahí Ahí está otra camioneta No sé si le cansan a ver Y pues ya Ahorita ya vamos para la cascada Ya para terminar este video Aquí llegamos ya en la cascada De aquí de Mosquís Pues si hay uno que otro carril No está tanto Porque Pues muchos se van al río A disfrutar Porque en el río Ponen un DJ y todo Y está bien padre La verdad ahorita No hay tanta gente Pero pues Toño dice Que viene bien cansado Miren Súper súper cansado No hombre Pues si nomás caminamos Como una hora Toño Pero el sol Está muy fuerte Ay no se mira casi Miren la cascada También tiene su campo De fútbol Para que vengan Y jueguen fútbol Los chicos Si vienen en las tardes A jugar Miren aquí también Vienen a hacer ejercicio Porque pues que pueblo De aquí de México O de menos de Coahuila No tiene sus Aparatos de ejercicio En los parques Recreativos O no sé Cómo se diga La mera verdad Pero aquí Lo que es la cascada Y lo que es La macroplaza Y que otro Yo tengo aquí El parque campestre Tiene Tiene sus Estos de De ejercicio Para que se vengan Hacer ejercicio Pero bueno Vamos a Vamos a ver Que tal está Por dentro De la cascada Porque habían Estado viniendo Pues turistas Y habían dicho Que no Que no llevaba agua No llevaba agua En las albercas Entonces Pues esperemos Correr con suerte La mera verdad Que si haya Que si haya agua Porque me buena La extra Entonces Nos buena La extra Dice Toño Miren nomás No ya no Aquí ya no hace Tanto sol Como allá Miren Allá está La sierrita No está muy Se ve en la cámara Así como si estuviera Lejos Pero No está tan Tan lejos Entonces Acá está Y que se piche Una Ahora vemos El por qué No hay tanta gente La cascada Amiguitos No abrieron Para que se llenaran Las albercas Es una Son dos Son tres Si hice la cascada Porque Allá Cae bien bonita El agua Cuando abren La llave Se ve bien bonita Cuando está cayendo El agua Le voy a dejar Unas fotos Aquí de cómo Se ve la cascada Con agua Pero Qué triste No tiene agua En la cascada Amigos Sinceramente Se ve un poco triste Porque Pues Vienen turistas Y pues Muchas de las veces Vienen aquí Porque Aquí está muy padre Es un ambiente Muy bonito Hay juegos Hay cancha de pelota Tenemos tirolesa Pero bueno Y miren nada más La cantidad de sombra Que tenemos Yo soy una de las personas Chicos Que Si me gusta Venir en la cascada Porque me gusta Meterme A nadar No es lo mejor Cuando hay mucha gente Pero si Si soy de que me gusta Venir Miren Como digo Esa es la primera Alberca Es la más onda Después sigue esta Que esta estaba un poquito Pues no tan onda Ni tan Ni tan bajita Ahí donde está El árbol Que está en medio De donde está metida La alberca Ahí se meten A los niños Ahorita ya estoy viendo Que ya tiene Hasta zacate Entonces pues no Entonces allá Fíjense Ya está Ahí la amarilla Sinceramente Que tristeza La verdad A lo mejor Pues también Tenemos que comprender Un poco Pues porque ahorita Hay desabasto De agua Ahorita que nos vimos Ahí que les dije Si Si tenemos agua La verdad No lo sé O sea Se oía agua Teníamos agua En ese momento Ahí pero No la suficiente Para Para todo Todo muskies Miren nada más Que tristeza Sinceramente No me dan ganas Ya ni de caminar Más para allá Pero de aquel lado Hay canchas De De Básquetbol Para de aquel lado De la cascada Ahí van Hay canchas De básquetbol Como les digo Está la tirolesa Que es Si que está sueltas Ahí Pero pues ahorita Pues no Pero bueno Que triste Que triste Amigos Ahorita está muy triste La cascada Por eso Toda la gente Se va al río Como quiera En el río Pues no No hay mucha Agua que se diga Porque Pues también Están sacando Aguas de ahí Para poderle dar En las colonias Entonces Bueno Tampoco Están En el río Son ciertas Partes Nada más Donde hay agua Y se junta Mucha la gente Y pues No Ya no me lo Conco ir Ahorita un rato Porque ya se junta Bastante gente Ya no puedes Ni estacionarte Nada Ni Ni que Estaciones Ni a meterte Al agua Tampoco Que triste Vamos a ver Acá se quedó Toño Como ves Toño Que estás sola Tara Si pues es lo que Les estaba diciendo Que Ahorita Desabasto De agua También Hay que comprender Un poco Nos vamos Damos una vuelta Ok La verdad Pues no sé Si ¿Tú qué piensas? No tienen ni agua Para Ya no es un clavado Aquí Para quitarnos Los oleados De la caminada En lo que les estaba diciendo Ahorita a los chicos Que no había Nada de De agua Otras Nosotros que hemos venido Estaba bien llena De agua Si pero ahorita no No hay nada de agua Totalmente seco Todo Todo seco Les digo que Que a veces Después vamos Les digo que a veces Después vamos A aventurarnos A una caminada Ahí por el río ¿No creen? Para que vean que Les digo que Que el río En ciertas partes Lleva agua chicos Pero no en todo O sea Hay lugares Donde está bonita Hay lugares Donde ya está Como Con lama abajo Y en otras Que ya tiro No hay nada ¿Verdad? Pues sí A ver qué día Vamos por allá Tempranito Y en los lugares Que hay agua Pues se llena Así de gente Y pues no Ni cómo estacionarse Ni cómo meterse Al agua Porque hay muchísima gente Y pues Pues no corre Lo suficiente Como para que te metas Y todo Se vaya Porque pues Hay muchas personas Que sí hacen pipí ¿Verdad? No, pues eso sí Entonces pues no No, no se creen No, pues es que Hay mucho Y no Te dan chance Ni de nada Ni de chiste Tus clavadillos Ni nada de eso No, pues como tú Quieres Tú eres el chofer Bueno, pues lo vemos En otro video Ya grabando En el río ¿Qué te parece? Sí Sí, sí Me parece bien A ver si Vamos Y el próximo video Que sea en el río Entonces pues De nuestra parte De mi parte Y de la parte De mi hermano Aquí se termina Este video Muchas gracias Por vernos No olviden suscribirse Darle me gusta Y pues compartir Nos ayudaría mucho Tenemos redes sociales En Instagram Estamos como Los Hermanos Exploradores Tenemos también Tik Tok Sí Pues no sé Cómo se llama el Tik Tok ¿És sabe cómo se llama el Tik Tok? Los Hermanos Exploradores Ah, que también Los Hermanos Exploradores Entonces por allá Vayan por allá Y empiecen a estar Y empiecen a estar Oh papá También bueno Estoy en los chorrones Bien ricos Bien ricos Muy bien Bien ricos Bien ricos Bien ricos Bien ricos Bien ricos Bien ricos Bien ricos